Maniatado y con un disparo en el cráneo fue localizado un hombre a un costado de las vías a la altura de la calle Alfredo Barba en la colonia Solidaridad de Tlaquepaque. Cuando llegaron paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero ya se encontraban sin signos vitales. Presentaba varias horas de evolución cadavérica. Sin ser identificado fue trasladado a las instalaciones de ciencias forenses. Junto al cuerpo no se localizaron mayores indicios.